¿Sabes toda la seguridad que tiene la yegua? Lo tuvo cuando no era nada. Habrá de la utilidad. ¿Ves cómo abre la pastaflora ahora, eh? Tiene carteles afuera. ¿Y dónde están? ¿De Perú? ¿De Perú? ¿De Perú? ¿De Perú? ¿De Perú? ¿De Perú? Yo me vi en la marca porque si no aparece cualquier cosa. ¿Cuántas veces lo escuchaste vos también? Yo no. ¿De Minta Alegrán yo no lo miro más? Hace rato. Sí, eso sí, cuando miramos juntos sí, pero hace rato que están con el tema de... No sé, no sabía que regalaba pan dulce. Pensé que... Donde hay un mango viejo gómeno, limpia o copia de la pomecina. He, 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 he. Tita. V喜欢 los po cheese, del maria romántica! Recsolto y algo así el maria romántico o copia del guay. Donde la gente viaja esta al maria romántica! Tal es la vacia romántica amarilla. Pero hay más p micha todavía mirada yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?